hola a todos bienvenidos una vez más a este canal mucho gusto me llamo ángel antes de comenzar no olviden apoyarme con una suscripción hoy les traigo un drama japonés que fue el 2021 y netflix ha subido su plataforma estoy hablando de paraíso e infierno intercambio de almas este es un drama tan solo 10 capítulos que tiene momentos cómicos y un misterio bastante interesante luego de que su alma se intercambia misteriosamente con la de un psicópata asesino en serie una viciosa detective de tokyo ve su destino dar un imprevisible vuelco con el primer capítulo lo dudas pero si le das una oportunidad vas a quedar impresionado con el giro de la trama ayako mochizuki es una detective bastante comprometida con su trabajo que siempre está en búsqueda de justicia pero le falta flexibilidad ella investiga un caso de asesinato y toda la evidencia apunta a haruto hidaka como sospechoso al intentar arrestarlo tienen un accidente con la luna llena de testigo al despertar hidaka le amenaza diciendo que podría ser arrestada por él aprovechando su cuerpo o puede evitarlo siempre y cuando ella le ayuda a limpiar sus cargos el asesino no quiere verse tras las rejas y menos que sus negocios familiares se vean manchados así que la necesita ella al ayudarlo encuentra muchas pruebas que pueden llevarlo a la cárcel y darle la pena de muerte pero luego cae en cuenta que es ella la que pagará esa pena mientras buscan evitar que la policía obtenga las pruebas hidaka hace una jugada inesperada para ella asesina a otra persona usando su cuerpo las historias que tienen que ver con intercambio de almas o de cuerpos tienen que estar bien ejecutadas y que sean bastante creíbles si no serían un total fracaso afortunadamente este drama tiene una muy buena dirección en cuanto a actores y en general y el elenco de verdad que la tuvo súper clara en cuanto al cambio de roles así que es bastante interesante takahashi isei interpreta a haruto hikada un hombre bastante serio y muy misterioso considerado como sospechoso de asesinato el cambio de rol de este actor fue el más notorio pues a la hora de interpretar a la detective a jakko mochizuki lo hizo demasiado increíble notas el cambio de género y personificó muy bien ambas caracterizaciones en algunas escenas puedes notar un asesino descarado y en otras bastantes cómicas te hace pensar que realmente la detective si está dentro de ese cuerpo a yace haruka interpreta a detective a jakko mochizuki habrá personas que le desesperen un poco su personaje tan persistente con la justicia pero cuando cambia de rol y se convierte en haruto y daka vas a notar el cambio drástico y también vas a creer mucho que el asesino está dentro de su cuerpo esta mujer también nos dio una muy buena interpretación de ambos personajes los personajes de esta historia comparten una gran química y estos dos actores supieron interpretarla le dieron profundidad a la dinámica este drama fue más que un cambio de cuerpo promedio es una historia que te emociona maneja muy bien el misterio el suspenso tiene momentos cómicos es también emotivo el giro de la trama es muy emocionante después llegando al final se vuelve emotivo dramático y reflexivo así que es una serie que me atrevo a recomendarla y mucho denle una oportunidad ya para acabar tengo que decirles que corea ha confirmado un remake para esta serie y ansío verla no siendo más no olviden apoyarme con una suscripción activar campanita youtube compartir con el like y comentar para leer sus opiniones nos vemos en la próxima chao